El hombre primitivo, hacedor de mitos y soñador de dioses, insisto porque los tenía dentro, soñador de dioses al tanteo entre los dioses que inventaba y los dioses que intuía, se preguntó también, bien, hubo un momento en que todo empezó, por ejemplo, la alborada de la creación. Hubo un momento en que todo degeneró, por ejemplo, el diluvio, el famoso mito del diluvio. O como diríamos hoy nosotros, hubo un momento, un día, en que Dios vino al portal de nuestra historia, Belén, la Navidad. Se metió en el flujo de la historia, Dios en persona. Digo que el hombre primitivo, cuando pensaba esta historia, decía, ¡qué pena! Y yo no podría haber estado en la mañana del paraíso, cuando el primer sol levantó la primera aurora, toda, toda, de dedos de rosa, como decía Homero, la primera aurora, tocando las copas de los árboles, los primeros pajarillos, cantando los primeros trinos, en los primeros jardines del paraíso. No podía yo estar. Esto es la nostalgia del paraíso. ¿Y qué era la pregunta? Si fue tan grandiosa la creación. Felices los que estuvieron. Los que estuvieron, fíjate quién estaba, pero los que estuvieron. Y ahora decimos, si fue tan grandiosa la Navidad. Felices los que estuvieron, los pastorcillos de los magos. Y yo no podía estar. Y el hombre, ya muy pronto, también antes del Neolítico, ya respondió, ¡sí! El rito. ¿Qué es el rito? Aquel gesto, o conjunto de gestos, o palabras, que son capaces de anular el tiempo y hacer presente un acontecimiento que ha sucedido una vez, embarga, invade toda la historia y le da sentido. Es más o menos la definición de Eliade. Está muy bien dicho esto. El hombre no se consoló nunca de no haber estado en el primer día del paraíso. Recuerden a Milton en el Lost Paradise, que es tan evocador de estos momentos. El hombre nunca, ni nosotros. Bueno, nosotros como somos un poco oídos. Pero vamos ya, ¿eh? Somos oídos, pero vamos. Vamos a otra dimensión que nos va a maravillar todavía. Somos un poco oídos, quizá nos consolamos de no haber estado en el paraíso. No hay pa' qué. Bueno, pues mira, nuestros abuelitos se murieron de pena de no poder haber estado en el paraíso, fíjate. Nuestros abuelitos. Y también nuestros abuelitos del siglo pasado, de la Edad Media, se murieron de pena de no haber podido estar en la noche de Navidad. Si yo hubiese estado allí. Está lleno de un mundo de gente. No tanto en la Navidad, cuanto en el Viernes Santo. Si yo llego a estar allí, no me lo toca nadie. Pero no se consolaba nadie. Y hoy decimos, yo no estuve en la Pascua. ¿Y qué? ¿Me va todo tan bien? ¿Y yo no estuve en la Navidad? ¿Y para qué quiero estar en la Navidad? Bueno, pues con esto cerramos puertas. Cerramos puertas. Nuestros abuelos las tenían abiertas a la ilusión. No se puede volver a vivir, ¿sí? Esto se llama el rito. Y todas las religiones antiguas conocen los ritos. Que repito, los ritos son el ensalmo, el encantamiento del tiempo, a través de un gesto o de una palabra, la congelación, el túnel del tiempo. Hoy tenemos figuras para eso, ¿eh? La capacidad de viajar en el túnel del tiempo al revés y hacerme presente a acontecimientos que sucedidos una vez, la creación, la Navidad, el día de Pascua, sobre una vez invaden la historia de forma que después de ellos la historia es absolutamente diferente de lo que sería sin ellos, claro. Sin la creación, la historia sería absolutamente diferente, tan diferente que no existiría. Mira, y yo no podría estar, sí, con un rito. Y ahí viene, a ver si lo sabemos, los ritos de las religiones. Vamos al cristianismo. El cristianismo está en una época tan de declive. De declive significa de engendro. Engendra una época nueva y, claro, como la mamá está vieja, pues la pobre está en declive, que somos nosotros. Está en declive que no sabe estas cosas ni las practica. Así como los mitos nos han conducido a la Navidad, así los ritos nos conducen a aquellos puntos polares, axiales, los ejes o los pilares de nuestra propia existencia. Sí, respondieron los viejos, hay una forma de volver, de estar allí. Sí, hay una forma de estar allí. ¿Y qué es el rito? ¿Y qué es el rito? Pues el gesto o las palabras pronunciadas por, ¿quién sabe? Por ejemplo, el chamán, el brujo, el sacerdote, que eran siempre grandes tradiciones, normalmente de recuentos, de historias y de secretos. El abracadabra famoso del curandero es esto, el secreto. Y este secreto es el rito. El rito es el secreto de evocar el tiempo hacia acá, o al hombre de aquí, al tiempo de allá. Hacer un túnel de tiempo. Por eso, se debe evitar en toda religión que se precie a auténtica, por ejemplo, la cristiana. De decir, en la Navidad recordamos el nacimiento de Jesús. Esto es un plumazo que borra todo el ritual mitológico. Este pobre animal, aunque sea cura el que lo diga, está cargándose miles de años de historia y de esfuerzo humano. En la Navidad no recordamos nada. En la Navidad hay unos gestos en la noche buena, el ritual de noche buena, que hacen que los fieles estén presentes al nacimiento del Señor. No le recordamos, le vivimos. Y el día de Pascua, no celebramos la Pascua recordando que hace dos mil años, y se nos queda lejos, que el Señor resucitó. El Señor resucita en la fe de los creyentes. Y hay un gesto, si el chamán o el sacerdote lo sabe manejar, que devuelve la asamblea al misterio que celebra. No recordamos nada, como en la misa. No recordamos nada. Asistimos de presente. Es fundamental entenderlo. Porque si no nos cargamos, miles de años de esfuerzo humano. El hombre nunca se consoló de no haber estado en el primer día de la creación, o en el día de Navidad. Y entonces inventó los ritos. Y los ritos son el esfuerzo, el deber, si no, no se paga. El deber que tiene el chamán de coger al grupito y decir, Ahora, os voy a encantar, y os voy a retrotraer al acontecimiento que celebramos. No que recordamos, que celebramos. Estaremos allí con los pastores y los magos, se dice a veces. Y la gente dice, ¿qué poético? Bien. Si poético es griego, funciona. Porque poeien en griego significa crear. ¿Qué creativo? Eso sí, eso sí que funciona. Lo poético es creativo, siempre crea un mundo. Ahora, ¿qué poético en serio respectivo no se puede decir? El rito es, el hombre lo ha creído siempre, es la capacidad que tiene el hombre para evocar aquellos momentos de la historia que sucedidos ya empatan la historia de presente, claro. Mira, si el hecho de la creación que sucedió hace 15 mil millones de años dejara de ser un hecho, ¿qué sucedería? No queda nada, ¿verdad? Entonces la creación es un presente, y asistimos a la creación, y de hecho asistimos, y el jabal curado nos llevará más cerca todavía, de los principios de la creación. Asistimos a la creación. Y en la Navidad, asistimos a la Navidad, el Señor nace, y nace y cada uno sabe, eso sí que es positivo. Cuando te dicen, es que Navidad significa mandar toda una cena a la familia del 14 de la calle tal. Eso es perfecto. Es aquí un ritual. Esto te puede hacer presente la Navidad. Es aquí un ritual. Ayudar a un necesitado. O, por ejemplo, dejar que los niños hagan su fiesta en casa, montando un pesebre y alborotando la casa. Que te quede en un clima. Esto te devuelve a Navidad. Este clima, este temblor y esta sensibilidad nueva que sientes, es Navidad presente. Pero también se puede hacer Navidad en un gran restaurante con mucho cava y que no suceda nada. ¿Lo ven? Porque no hay rito. Cava no es rito. No hablo mal del champán. Es que en Palma el otro día me atacaron fuerte. Dije esto mismo. Y estaba el creador del primer cava que existe en Mallorca ahora. Se llama Jaime Mesquira y al salir me decía, me has hundido el negocio. Claro. En realidad no te hunden el negocio. Lo que te dicen es que no seamos tontos. El cava no es un rito. Hombre, si llega a ser tanto, tanto, puede retrotraerte incluso al origen. Claro está. Pero no es un rito. El rito es una convivencia. Y justamente la Navidad me lo enseña. Cuanta más cercanía humana hay, Dios es niño en Navidad, cuanta más cercanía humana hay, más cerca estás de la Navidad. Por eso ayudar a un pobre, o dar un poco más de cariño al abuelito que está en la cama, o dar suelta a los niños unas horas en casa, esto acerca mucho la Navidad. ¿Ves el rito? Pero si un rito no, qué curioso, también lo sabe el hombre. Hombre, pero ya está, ya estoy asistiendo a la creación. Y bien que miras y no ves. ¿Ves? En cambio, si te hacen un rito, o lo haces tú, todo depende, en la iglesia se hacen ritos bien hechos. Poco a poco las olas de energía, de convivencia, de cercanía humana, de temblor humano, la canción humana, la danza humana, te ponen un trance, tú dices, hoy he sentido la Navidad. ¿Lo ves? Ya está. La he sentido, no la he recordado. La he sentido. Has estado presente. Has estado presente. Eso lo saben, qué grande es esto. Todos nuestros abuelos antiguos. Esto es el rito. El rito es la capacidad de hacer presente un acontecimiento antiguo, o al revés, la capacidad de coger al hombre de hoy y devolverlo al acontecimiento antiguo. La presencia puede ser moviendo una de las dos piezas. O la creación viene a mí, o yo voy a la creación. El rito puede hacer las dos cosas. Anular el tiempo y asistir al milagro. Y luego viene, los misterios sacramentos pasarán a la religión del próximo día, el mago, el hechicero, el chamán y el sacerdote. De esto sí quiero hablar, porque fíjense bien, que en Belén no hay sacerdotes. Está despoblado de curas Belén. Jesús nació mal, el pobre, y se desorientó, por lo menos el sumo sacerdote. Está despoblado de curas. Está despoblado de, menos mal que llegaron unos magos. Sí, pero eran babilónicos y astrólogos. Bueno, de astrólogos, a lo mejor tendría importancia para el cristianismo, ¿verdad? Esto se llama sincronicidad. ¿Usted cree que hay relación entre las estrellas y el hombre? Pues dice San Mateo que el día que nació este hombre se movió una estrella. Hombre. Ah, pero San Mateo, una de dos, o tú crees el Evangelio o no lo crees, ¿eh? A ver. Y resulta que ya, todos los escritores, Genofonte, resulta que cuando se da una batalla en Grecia contra los persas muy famosa, antes de la batalla, un capitán del ejército ve un Júpiter que baja del cielo. La batalla relacionada con el cielo. O, por ejemplo, en un momento dado, yo que sé, en Fátima, un resplandor de sol y aparece María Santísima. ¿Qué pasa con los astros? Hay una sincronicidad. Jesús mismo, Jesús mismo, ahora ya es mucho más serio el tema, ¿eh? Cuando le hablaban de los tiempos difíciles que vendrían, que han venido siempre, en cada época, porque dice, habrá caídas de estrellas del cielo, terremotos en la tierra, confusión de las gentes. Bueno, y cuando hay un problema histórico es que se mueve todo el andamio. Todo. Todo. Sincronicidad. Llamaba Jung a esto. Pues en torno a la Navidad hay una tal sincronicidad de cosas que el sacerdote no hace falta. Está muy bien pensado. Dios no mandó ningún sacerdote a la Navidad porque se producía en la Navidad el sacerdocio total. Un hombre que cogía a Dios dentro de sí en totalidad. ¿Para qué queremos curas? El día de Navidad. ¿Para qué? Si justamente lo sacro sucedió aquel día en toda su dimensión. Y por esto en vez de poner chamanes o sacerdotes puso San Mateo los magos para decir que todo el firmamento, las estrellas y los que escudriñan el firmamento son los llamados al nacimiento del Señor. Pero las misiones antiguas en la mitología conocen al mago, al hechicero, al chamán o al sacerdote no lo conocen en esta dimensión que ha de quedar aquí para hoy clara y a disposición como una herramienta para otras lecciones. No hay religiones digamos conjuntos de comunidades humanas con sus dioses que no contengan ni que no tengan siempre el sacerdote que se llama el chamán, el mago, el hechicero, el sacerdote. No hay. No hay religiones sin sacerdotes de una forma o de otra. Esto es diferente. Pero no las hay. ¿Por qué? Bueno, pues castas sacerdotales contra las cuales arremetió Cristo implacablemente. Cristo la tenía con los curas, se lo cargaron. Tiene mucha importancia, no es una broma, no, no es una broma porque justamente los sacerdotes son los encargados de los ritos. Y por tanto tienen en sus manos lo que muchos hoy tienen y es la capacidad de corromper lo que tocan. que se digan yo te evocaré la creación pero son cinco mil pesetas. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo te evocaré la creación y lo que te evocan es el rito que dicen que no evoca nada. Por ejemplo, decir una misa que no evoca nada. Por ejemplo. y por eso San Mateo no puso curas pero digo que siempre han existido y están ahí. La humanidad sabe que puede manipular lo divino ¿ves? Rito. Pero lo puede manipular también desmanipulándolo fastidiándolo como los sacerdotes judíos de los tiempos de Jesús a los cuales él no perdonó la manipulación religiosa. Y conviene recordarlo porque esta gente están a mitad de camino. Termino con una idea muy fácil de entender en historia de religiones. Los dioses existen. Sí. Y yo hago de vez en cuando la cara de un dios pero toda la cara de la figura de Dios está en el cielo. Y pregunta el hombre rápidamente el abuelo primitivo ¿pero no se puede llegar hasta los dioses? Sí. Cuando llegan los primeros rituales y creencias de la muerte pero ya estamos en el siglo IV antes de Cristo con los diegos o los macabeos en el siglo II antes de Cristo o los ritos de la resurrección entonces te responden ¿puedo yo llegar un día a conocer los dioses? Sí. Cuando te mueras. Esto lo decimos todavía ¿verdad? Es aquí una forma. ¿Se puede llegar hasta los dioses? Sí. Cuando te mueras. Bien. ¿Y se puede llegar hasta los dioses también de alguna otra manera? Sí. Con un ritual iniciático. Te introduce en una religión te hacen ver unas dimensiones desconocidas y te acercan a los dioses e incluso alguna percepción de los dioses. Todas las religiones son iniciáticas. También el cristianismo. El bautismo es iniciático. De forma que todos los que hemos sido bautizados en Cristo ya hemos pasado por su muerte y estamos en la resurrección. Es decir yo llego a los dioses cuando muero. ¿Puedo llegar antes? Sí. Cuando me bautizo. Lo saben los cristianos pero es verdad. Y tercero. También se puede llegar a los dioses a través de un especialista un guía el cura o el chamán. ¿Ven para qué está el cura? Pues de vez en cuando quiere llegar al tope a la creación manejando el rito o a los dioses el sacerdote el chamán o el brujo te pueden conducir hasta ellos. Pero esto tiene mucha importancia. El hombre no se conformó con llegar a los dioses cuando se moría. Y se inventó conductores guías que a lo largo de la vida le acerquen de vez en cuando a los dioses con un sacramento por ejemplo con la comunión con la absolución con la estremonción de forma que lo van llevando hasta los dioses y le llevan a experiencias de los dioses estas que digo de los ritos a través de hechos o circunstancias o calendarios o lugares especiales que los chamanes o los brujos dominan perfectamente. Retengamos pues que no hay religión sin sacerdotes. Lo que más sorprende es que el hecho religioso que inaugura el cristianismo el nacimiento de Jesús en Navidad no tenga sacerdotes. Esto es sorprendente. Como hecho religioso es único. ¿Y por qué no tiene sacerdotes? Por la lección de la Navidad. Porque Navidad no necesita sacerdotes. Porque el sacerdote es aquel que nos conduce a través de circunstancias de la vida hasta Dios. Y la Navidad es Dios que está aquí para que queremos curas. El sacerdote es el hecho de la encarnación de Dios. Lo que es todo sacerdotal es el niño que nace. Y hay que hacer una pregunta, ¿eh? Cuando Jesús nació ¿qué nació? ¿Laico o cura? Y nos reímos todos, claro. Es que la pregunta no tiene sentido. No tiene sentido. Aquí las palabras están arrodilladas. Ya, ¿para qué queremos las palabras? Jesús nació y Dios se quedó para siempre flotando en la historia de nuestra vida. ¿Para qué queremos curas? ¿Para qué? No hablo contra los curas pero que nos entendamos, ¿eh? Digo que en la Navidad sorprendentemente pero agudísimamente con una intuición profética los dos evangelistas que la destinen no ponen curas. Claro, si la salvación del hombre que es lo que han de hacer los sacerdotes estaban manifestándose ya. Y si Dios al cual los sacerdotes nos conducen es el que nace hombre. Así pues, terminamos la idea de la mitología como tejido del ser del hombre y decimos que toda fórmula de decir o de pintar la divinidad es transitoria, es superable. Para los cristianos esta fórmula que había sido válida durante siglos y siglos se termina toda ella cuando Dios decide decírsenos totalmente y cuando Dios decide decírsenos totalmente le nace un hombre. No se puede decir mejor ni más estremecedoramente. El hombre es aquello que nace cuando Dios habla de verdad. Lo sabemos los hombres de los hombres y por esto este niño dirá que si aquello que hagas a cualquiera de los pequeños a él se lo haces y también dirá el que ha sido niño que la única forma de ser hombres es hacerse niños. Si no los hacéis como niños no entraréis. Entrar es ser hombre perfecto. Pues para ser hombre perfecto hay que hacerse niños. Digamos que Navidad encima de ser una revelación diciendo que Dios se hace hombre es revelación también diciendo que Dios se hace hombre pero hombre niño que es aquel lugar donde el hombre es hombre de verdad. No basta que Dios se hace hombre. Dios se hace hombre niño en la edad del hombre. La edad del hombre es la infancia. Los viejos no están en la edad del hombre. Los niños están en la edad del hombre. Lo que pasa es que los viejos pueden ser niños y los niños pueden ser viejos. Esto es otro tema. La edad del hombre es el niño. Si crecer e ir por la vida es endurecer las estructuras esto es envejecer. Es matar al niño y es destruir al hombre. Esto le pasa a este final triste del siglo XX pero será niño el XXI que no nazca evidentemente hay que esperar. Pero qué curioso que Dios que pudo nacer de 40 años quiso nacer en la edad precisa. Niño cuando todo es posible y todo es posible de ser soñado y jugado que los niños juegan. Navidad pues es la dimensión de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Mejor las mitologías no podían terminar terminar quiero decir ahí arrodillándose en la Navidad. Se la deseo muy feliz y feliz año nuevo. Muchas gracias.